Cuando tienes que responder de manera breve a una pregunta corta, cuando el tiempo apremia o ahorca, cuando no lo piensas, lo sientes, cuando no mientes frente a la cámara, estás en riesgo de ser políticamente incorrecto. Nombre completo. No, esa valeta. Descríbete en una palabra. Hiperactivo. Veracruz. El estado que amo. México. Mi país, mi gran nación. Lugar favorito. La playa. E-book o libro. Libros, mil veces libro. Escritor favorito. Martín Caparrós. Novela favorita. Pantaleón y las visitadoras. Artista plástico favorito. No, no tengo un gusto por. Género musical. La salsa. Artista de ese género musical. Gilberto Santa Rosa. Canción favorita. Conteo regresivo. Educación pública o privada. La pública. ¿Qué otra cosa hubiera sido? Si no hubiera sido periodista, yo creo que hubiera sido taxista o vendería celulares en alguna plaza comercial. Libertad de prensa. Sí existe, pero hay que trabajarla, como decía Zapata. La tierra es de quien la trabaja. Acrópolis Multimedios. Este, es un medio que conocí yo en un tabloide y que veo que ahora ha crecido enormemente. Legalización de la marihuana. Legalización de la marihuana. Sí, de la marihuana sí, de ninguna otra droga. Interrupción legal del embarazo. A favor. Periodismo. Periodismo, la profesión que amo y que me ha dado todo. Cuitláhuac García Jiménez. Inmaduro. Andrés Manuel López Obrador. Mesías y con aires sacerdotales. Cuarta transformación. Se está cayendo a pedazos. Revocación de mandato. Este, sí, pero sin tintes electorales con aras de reelección.